Yo lo tengo. Tú lo tienes. Bueno, no lo sé, pero mucha gente lo tiene ya que GTA se puso a la venta antes de tiempo en algunas tiendas de España, ¿eh, espabilaos? ¡Eh, eh! Pues igual os cae una auditoría. ¡Hala! Eso sí, cuidado con los spoilers porque hay mucho desalmado por ahí por Twitter y por YouTube, que según la redacción es el demonio. Soy Tony MC y aquí empieza tu Daily Fix del día 16 de septiembre de 2013. Semana de GTA. Sí, chicos, nos hemos ido de vacaciones a los santos y no pensamos volver. Y es que nunca, realmente, nunca he vuelto de allí. Pero ¿qué del lanzamiento más importante del año en PlayStation 3 y Xbox 360? O de los más importantes de la generación. Pues tenemos un análisis en IG en España. Os hemos resuelto algunas de las dudas en vídeos anteriores. Pero ¿qué es lo que hay realmente detrás de todo esto? Pues sobre todo muchas ganas de jugar al nuevo GTA. Si no, que se lo digan a los que tienen desde hace días el juego. Tenemos a los que se lo han comprado antes de tiempo, las tiendas que se han saltado a la torera a la fecha de salida y ahora les caerá una auditoría, los impacientes que ya no tienen sus consolas conectadas al Xbox Live porque están baneados, fuera de juego gritando como niños del Call of Duty, niños rata a tope. Pero nadie les oye porque no les dejan entrar en el Live. Así que bueno, en IG en España nos hemos preparado bien con la serie El Hit de ayer. Ahí te contamos cómo ha evolucionado la saga durante los últimos años. San Andreas, Vice City, hasta el 4 hemos repasado y todo, por mucho que sea chungo. Eh, nos hemos llenado de nostalgia y se nos han saltado algunas lágrimas. Bueno, a ellos que son unos un poco flojos. Para seguir con la fiesta, en Rockstar han sacado otro trailer más, sí, muchos trailers, más trailers que en un congreso de camiones. Sí, otro más, eh, otro más, otro paseo por el condado de Blaine, pero a buenas horas, ¿no? Si ya hay tanta gente en España viviendo ahí, ficticiamente, por supuesto, que está bien que nos lo cuenten, pero lo suyo es que saquen el juego antes, ¿no? Y no tanto trailer. Si quieres jugar a Battlefield 4 o FIFA 14 en Xbox One o PlayStation 4, ya sabes, solo tienes que esperar un poquito. Nosotros tenemos las fechas de lanzamiento de estos dos juegos. Las sabemos, están en nuestras agendas apuntadas en color rojo. Si no las sabes, deberías prestar atención a IG en España, que ya te lo hemos contado en la web. Venga, va. Battlefield 4 llegará a PlayStation 4 y Xbox One el mismo día que FIFA 14 y Madden FL 25, que no se edita en España, me casi sé la mar. Es decir, el 19 de noviembre. Y en PS4, pues el 29 del mismo mes. Lo que lees. Lo curioso del caso es que los juegos estarán disponibles en Estados Unidos antes de que se pongan a la venta las consolas de próxima generación. Eh, ¿cómo se come esto? Aunque, yo me sé unos cuantos que se comprarán primero los juegos y luego la máquina. Yo sé, para ir calentando, leyéndose el manual, eh, que ahora son de dos o tres páginas. La emoción, la emoción. Que os pone nerviosicos. ¿Puestos a comparar? A ver quién la tiene más brillante. Parece que la nueva PS Vita anda un poco baja de lustre. En YouTube podemos ver ya algunas comparaciones del nuevo modelo de la portátil de Sony con el antiguo. En esta cuenta, con una pantalla LCD, en lugar de una OLED del modelo inicial. Las diferencias más notables pasan por la temperatura de color, el contraste menos pronunciado o los brillos en la superficie. Vamos, que el ahorro puede justificar el cambio. Pero tampoco es que la estén vendiendo por un puñado de yenes. El equivalente son 144 euros. Eso sí, otros cambios, como el del giga de memoria flash interna, o que el 20% más fina, el 15% más ligera, para mí son un buen cambio. Ha sonado anuncio de dietético desnatado. Y hasta aquí este Daily Fix de hoy. Recuerda que puedes ver todos nuestros vídeos en IG, en España y en nuestro canal de JET de YouTube. Soy Torio y me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por los santos. Nos vemos en más vídeos. Adiós.